Viernes 30 de septiembre. Yo quisiera agradecer de nuevo la presencia de todos ustedes. Le comento a mis compañeros diputados que nos queremos saber un poquito de la formalidad del guión propio que tiene que ser una comisión, dado que es una instalación de la mesa técnica. Entonces me gustaría empezar por presentarnos todos en la mesa para pues tenernos ahí el conocimiento de quiénes estamos, de qué organización representamos y bueno, también ya pasar a la instalación como tal, el acto formal de la instalación de la mesa. Entonces me gustaría que empezáramos por este lado. Muy buenos días. Soy Carlos Espino. Soy el coordinador del centro de negocios de la Facultad de Contaduría y Administración de la UACH. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Jenny Jacinto, presidente del Consejo Coordinador de Mujeres Empresarias a nivel estatal. Buenos días. ¿Qué tal? Víctor Reséndez, director de Creatory Lab. Buenos días. Roberto Martínez, director de FIDEAPESH. Muy buenos días. Joaquín Mesta, de Coparmex, de la Comisión Empresarial. Buenos días. Ricardo Bustos, director de Emprendiendo por Chihuahua. ¿Qué tal? Muy buenos días. Miguel Ángel Arianez, director del Consejo de Desarrollo Económico Regional de Chihuahua. ¿Qué tal? Muy buenos días a todos. Jesús García, director de Emprendimiento y Desarrollo Empresarial de la CIDE. Pues bienvenidos, bienvenidos al Congreso. Mi nombre es Edgar Piñón, diputado por el Distrito 21. Hola, muy buenos días. Soy la diputada Isela Martínez y la iniciadora de la propuesta de ley. Alfredo Chávez, diputado, presidente de la Comisión de Economía. María Antonieta Pérez Reyes, diputada por el Distrito 10 de Ciudad Juárez. Buenos días, Francisco Urruel. Vengo en representación del regidor Juan Pablo Campos, mismo que preside la Comisión de Fomento Económico aquí en el municipio. Hola, buenos días. Guillermo Quintana, subdirector de Desarrollo, MIPIME y Empleabilidad del Gobierno Municipal de Chihuahua. Buenos días a todos. Fernando Soto, de Emprendiendo por Chihuahua. ¿Qué tal? Buen día a todos. Omar Armendariz, presidente de la Cámara de Comercio. Un saludo. ¿Qué tal? Buenos días. Cristina Villarreal, coordinadora de dictamen legislativo en este poder. Buenos días, T. Rodríguez, secretaria técnica de esta comisión de mérito. Buenos días, Elías Loya, personal técnico en dictamen legislativo. Bien, creo que no nos falta nadie, ¿Va? Bien, un poquito platicar. Ah, perdón, los que están conectados, de favor, si se pudieran presentar. Muy buenos días, Fernando Peláez, del Consejo Coordinador Empresarial de Chihuahua. Muy bien, gracias, Fernando. No sé, los demás compañeros conectados. Bueno, oigan, pues, básicamente, este es un acto de instalación de la comisión. Decirles que este congreso, esta legislatura ha sido muy prudente, y esta comisión también de socializar mucho del trabajo legislativo que hemos venido haciendo. Como todos ustedes saben, hay una reforma constitucional en puerta, hemos hecho ya foros sobre la ley de fomento económico, otras leyes también se han estado foriando, y la intención de esta mesa técnica es, pues, arrastrar el lápiz con todos ustedes, a fin de tener un producto legislativo eficaz, eficiente, y que sea palpable, y que pueda realmente influir en la vida afuera. Pretendemos, con esta mesa técnica, que ustedes nos compartan la experiencia en el tema, para poder tener, como les digo, un mayor sustento en la hora de hacer la ley como tal. Hasta donde tengo entendido, por el área técnica tendremos tres sesiones. Estaremos llevando, hay una metodología en este sentido. No sé si pudiéramos explicar esta metodología, licenciada, para que pudiéramos tener claridad todos los presentes de cómo se van a llevar los trabajos de esta mesa técnica. Claro que sí, diputado presidente. Este proyecto que se presenta consta de 47 artículos, además contempla 16 títulos y 16 capítulos. La metodología de trabajo es la siguiente, se estará proyectando un cuadro para poder visualizar cada una de las propuestas de redacción del articulado, y acto seguido estaríamos comentándolo, discutiéndolo, o analizándolo para efectos de que si ustedes tienen alguna observación o una propuesta alterna, nosotros ir dejando constancia de la misma, para al final tener ya un anteproyecto de este cuerpo normativo. Como bien refiere el diputado presidente, se tienen estimadas tres reuniones, comenzando con la del día de hoy como instalación de esta mesa técnica. Estaríamos avanzando un número determinado de artículos, dejando pendiente los sucesivos para las otras dos sesiones correspondientes. No omito mencionar que al final se estarán proporcionando también los correos oficiales o los institucionales, a fin de que también nos pudieran hacer llegar por escrito las propuestas o las observaciones concretas respecto a la propuesta del propio articulado. ¿Sería cuánto? No sé si existe alguna duda o comentario al respecto. Creo que nos salimos de protocolo porque veo que ese punto era el último al orden del día. Les pido una disculpa, pero perdón que sé que ustedes son hombres y mujeres de empresa, entonces vamos al punto, para evitar tanta formalidad propia del Congreso. Sí me gustaría que pudiera comentarnos la diputada promovente, en este caso mi compañera, la diputada Martínez, la intención también de esta ley que asignamos el Grupo Parlamentario de Acción Nacional y que estaremos discutiendo en esta comisión plural integrada por el Partido Morena, Revolución Institucional y el PAN. Y pues la intención, les digo, es tener este producto muy robusto, un producto legislativo que sea aplicable afuera. Y bueno, me gustaría que la diputada Martínez nos hiciera algunos señalamientos. Gracias, diputado presidente. Pues bienvenidos nuevamente. Y solamente compartirles que, bueno, la intención de impulsar la creación de esta ley, pues tiene el espíritu de apoyar evidentemente el emprendimiento en el Estado, de generar condiciones que propicien la creación de empresas y que permitan que permanezcan las existentes, evitar la mortandad de empresas. Esta iniciativa ha sido elaborada y concretada o estructurada de la mano de quienes conocen las necesidades que tiene el sector. Está socializada con la Dirección de Emprendimiento y Desarrollo de Negocios, aquí con Jesús García y con su equipo, con Carlos Espino, con Ricardo, con Víctor Reséndez, que hemos trabajado y hemos afinado algunos detalles y han sido acompañamiento para nosotros, porque retomando lo que bien ha dicho el presidente, queremos generar instrumentos jurídicos, legales, que tengan el pulso ciudadano y no que sean elaborados desde un Congreso con una visión parcial o limitada. Y este tipo de reuniones en las que nos encontramos, estas mesas, pues enriquecen aún más, aún y cuando ya esta ley que tiene más de 40 artículos y que ha sido además elaborada en derecho comparado con otras leyes ya exitosas en otros países y en otros estados de nuestra República, pues tiene este elemento que les comento, que es el elemento del acompañamiento de ustedes los empresarios y yo la verdad celebro la prontitud de la convocatoria que ha hecho el presidente en ese ánimo del dinamismo que tiene esta legislatura, que de verdad, pues yo no he estado en otras legislaturas, pero por ahí dicen que estamos trabajando mucho y que estamos haciéndolo bien y me da mucho gusto que el presidente convoque a estas mesas y que cuanto antes tengamos una ley que fortalezca y que empodere a los emprendedores y que sea una realidad inmediata para combatir todo el tema económico que estamos viviendo por muchísimas razones que no es el lugar ni la ocasión para debatir, pero que urge y que es muy necesario. Entonces, bienvenidos, muchas gracias de verdad por su tiempo y pues aquí estaremos encontrándonos dos veces más. Muy bien, no sé si alguno de mis compañeros diputados quisiera hacer uso de la palabra. Adelante, por favor. Muy buenos días, bienvenidos a esta soberanía y efectivamente como lo menciona mi compañera diputada y yo sí quisiera hacer un pequeño resumen muy breve si me lo permite aquí el presidente y un brebaje de lo que hemos estado haciendo en las comisiones del Congreso del Estado que tienen que ver con el tema de desarrollo económico porque ayer que teníamos una reunión, un desayuno con el gremio del turismo, con el clúster de turismo para hablar de la reforma integral a la política a la constitución de nuestro Estado hacíamos énfasis en esto esta es una legislatura que se ha caracterizado por tener un dinamismo de cambio y que hemos logrado transitar en temas que estaban atorados o que tenían más de una década sin poder avanzar y yo celebro de verdad esto porque lo que nos interesa es que las cosas se muevan allá afuera y hemos podido, por ejemplo, el tema de crear una nueva Secretaría de Turismo que tiene un impacto importante una Comisión Estatal de Energía que se trabajó también desde esta Comisión de Economía y la Comisión de Energía hemos podido reformar la Ley de Desarrollo Económico que también tenía más de 10 años sin poder generar ciertos instrumentos a los Consejos de Desarrollo Económico Regional y ahora se suma esta iniciativa de la diputada Martínez en algo que es crucial que es el tema del emprendedurismo lo hemos conversado nosotros mucho al interior del Congreso que Chihuahua es un Estado que no está acostumbrado a las medianías no nos gusta vernos a la mitad de la tabla en los indicadores y si estamos por debajo de la tabla bueno, pues ni se diga es algo que nos genera mucha incomodidad y mínimo siempre queremos estar en el top 5 de cualquier indicador a nivel nacional y ese es el espíritu de esta legislatura ese es el espíritu de la Comisión nos interesa poder generar todos los instrumentos las herramientas legislativas el marco jurídico para que en temas de desarrollo económico en temas de emprendedurismo de consolidación de empresas de sectores económicos estratégicos de desarrollo regional podamos aspirar a estar precisamente en los primeros indicadores a nivel nacional y ello no lo podemos hacer el único derrotero para poderlo hacer es el poder trabajar con ustedes el poder absorber la información el conocimiento de las cámaras empresariales de las universidades de los organismos de las empresas entonces en ese sentido pues muchísimas gracias por darse la oportunidad de acompañarnos y que pues nos puedan transmitir también ustedes sus inquietudes y la experiencia obviamente que ustedes tienen en el ramo así que bienvenidos de nueva cuenta al Congreso del Estado gracias diputado muy bien no sé si alguno de los asistentes quisiera hacer uso de la palabra creo que es el momento adecuado para pedirla adelante muchísimas gracias muchísimas gracias por la oportunidad de estar aquí de poder intercambiar ideas por parte del Consejo Coordinador de Mujeres Empresarias pues el objetivo es lograr el desarrollo y la formalización justamente de todas las mujeres que inician con este emprendimiento y como bien dice la propuesta de ley cómo logramos que no se muera en tan corto tiempo el 65% de los emprendimientos en Chihuahua es de mujeres entonces considerar la perspectiva de género en esta propuesta ver de qué manera podemos lograr que la propuesta que también comentan de mentorías sea de una manera formal con respecto a todas las cámaras a todos los empresarios que podamos sí vincular y que sea ahora sí que responsabilidad que las mentorías vengan de los empresarios dirigentes no nada más de personas que consideramos de bueno tienes tiempo ve a mentorear una real mentoría un real acercamiento con los empresarios que tienen ya mucha trayectoria en el Estado y que sirven de inspiración hombres, mujeres para que se pueda lograr que este emprendimiento de los jóvenes, adultos lleguen a madurar y que podamos utilizar esta ley de la mejor manera básicamente muchísimas gracias gracias no sé si alguien más muy buenos días a todos primeramente pues muchas gracias a ustedes diputados porque el tema de tocar el emprendimiento a nivel estatal creo que ya era hora definitivamente se habían estado haciendo algunos esfuerzos a través de los municipios pero le faltaba el empuje desde desde la cabeza desde la parte central del gobierno y de todas las instituciones creemos que el tema del emprendimiento principalmente yo creo que la ciudad de Chihuahua y Ciudad Juárez ha tenido mucho mucha trascendencia al al crearse las redes de emprendimiento que le han dado cierto sentido al trabajo y el impulso de del tema del trabajo de emprendimiento y gracias a eso bueno pues se ha estado generando estos movimientos dentro incluso del gobierno del estado de tal manera que la dirección de comercio a partir de este año se convierte en la dirección de emprendimiento de desarrollo empresarial se le da un tratamiento especial para poder impulsar precisamente todo este tema de emprendimiento en coordinación con la sociedad civil con la academia con el sector empresarial y lógicamente con el poder legislativo creo que hay muchos elementos y muchas áreas de oportunidad donde podemos trabajar y que si empezamos a ponerle especial atención definitivamente ese cambio se va a ver de manera importante no por nada a nivel mundial este hay un ranking que que muestra los ecosistemas de emprendimiento y en el caso de la de México Chihuahua está estaba en el cuarto lugar brincamos en el quinto lugar pero estamos en muy buen nivel comparado con estados como el estado de México el estado de Nuevo León Jalisco y Puebla y Puebla entonces esto motiva mucho a que esta ley le vaya a dar un impulso adicional y empecemos a trabajar en una en un dinamismo que se requiere dentro del estado en las diferentes macro regiones y como les digo el compromiso que existe por parte de todas las instituciones en coordinación con el estado pues es muy buena y eso le va a traer no solamente la ventaja de instalar una ley que le dé este empuje al emprendimiento sino también alinear a todas las instituciones a que empujen esta ley a un buen puerto y bueno la ley es tan amplia y debe ser tan amplia que debe cubrir desde el emprendimiento más básico del autoempleo hasta las empresas que son ya escalables startups que deben de estar incluidas en este proceso porque si bien conocemos ecosistemas como los de España Estados Unidos Chile pues ellos han desarrollado sus modelos en un emprendimiento de tecnología y eso le ha permitido a los emprendimientos más pequeños tener áreas de oportunidad de desarrollo en emprendimientos más específicos y de mayor valor agregado entonces una cosa jala a la otra y creo que en ese sentido tenemos que impulsar esta ley y bueno también temas muy específicos que ya veremos en la ley pues temas de financiamiento que son los que generan que esto se dinamice y creo que también los temas de mejora regulatoria que tienen que ser considerados para que sea más sencillo y más fácil de poder trabajar los emprendimientos ya no me meto más en otros temas pero quiero agradecer de manera muy particular a ustedes que están tocando este tema y pues estamos listos para trabajar muchas gracias gracias adelante bueno pues yo primero que nada celebro que ya de manera formal se dé continuidad a los trabajos que se comenzaron ya hace algunos meses y de manera particular reconozco el trabajo y el compromiso de la diputada Martínez gracias diputada porque esto surge de una reunión y un comentario y toma el proyecto y no lo suelta hasta que se concluye el documento de la iniciativa de la ley gracias diputados porque yo creo que esto es una necesidad para nuestro estado porque siempre lo he dicho el desarrollo emprendedor se transforma en desarrollo económico que se desarrolla que se convierte en desarrollo social y impacto social que es de relevancia para nuestro estado sobre todo por lo que vivimos entonces considero que lo que hoy sale de aquí y lo que hoy comienza tiene que dar resultados no de corto me dan lo plazo es para bastante tiempo y yo creo que impacta este a muchos sectores desprotegidos porque la ley está contemplando muchas aristas como bien lo dijo ahorita Jesús desde ese emprendedor tradicional hasta el emprendedor de alto impacto que es importante que lo tengamos contemplado con una agenda paralela para desarrollar todos los tipos de emprendimiento enhorabuena felicidades y bueno que gusto ver que veo muchos compañeros de batalla que hemos trabajado en esto hace mucho tiempo mi presidenta de la red emprende también que sigue con esto gracias y bueno yo creo que estamos los que tenemos que estar y hay que sumar a más gente para que realmente esto sea más nutrido muchas gracias gracias adelante Marcos ustedes si me pueden apoyar con el micro gracias bueno buenos días nuevamente amigos también como cámara de comercio celebramos esta iniciativa diputada felicidades felicidades presidente diputados yo sí quiero hacer un comentario que hemos estado haciendo ahí en la cámara de comercio nosotros representamos el sector terciario como pueden saber es uno de los sectores más importantes en el desarrollo económico del municipio del estado y bueno nos pusimos también a hacer una mesa de trabajo no me voy a extender mucho pero quiero platicar esto hicimos una mesa de trabajo donde nos pusimos a mapear la apertura de negocios en este caso nosotros pasamos por ese gran tormento de lo que es abrir un restaurante un hotel un salón de eventos una ferretería sí y bueno voy a poner el ejemplo rápido la apertura de un restaurante un restaurante mínimo dura un año en abrir sin embargo aquí si le ponemos si les damos un poquito de ganancia les vamos a poner seis meses cuando el emprendedor abre ya lleva seis meses en contra de renta ya lleva la inversión y traemos un costo alrededor de 680 mil pesos para abrir un restaurante que el emprendedor no contempla yo lo platicaba esto con el alcalde el tema no es el dinero sino el tiempo ya cuando el emprendedor abre ya lleva números rojos y ya lleva un porcentaje de mortandad entonces en el tema de mejora regulatoria nosotros vamos a pasar una iniciativa que te la queremos pasar diputada donde yo creo que tenemos que más que mejora regulatoria también tenemos que reformar inmediatamente leyes y reglamentos de protección civil y desarrollo urbano y tenemos que identificar claramente que ciertas áreas de municipio y de gobierno tienen que ser estratégicas en el desarrollo económico ¿sí? ¿a qué voy con esto? ejemplo protección civil tiene nada más 5 colaboradores y si sucede algo en la ciudad se van y dejan todo ahí tirado el tema es que necesitamos invertir más presidente en ciertas áreas en ciertas direcciones para tener la gente técnica y que esa gente técnica tenga institucionalidad a la hora de operar y que dé resultados en el desarrollo económico ejemplo 10 de ellos tienen que dar mensualmente el resultado no sé de 800 millones en desarrollo económico como en la autorización de proyectos porque ahorita no tienen medibles nadie los supervisa y autorizan proyectos cuando tienen tiempo porque también tienen mucho trabajo en la ciudad ¿a qué voy con esto? necesitamos crear estructura una reestructura organizacional en protección civil y en desarrollo urbano con metas y actividades diarias porque ahí es donde está el desarrollo hay muchos muchos miles de millones de pesos atorados y estas personas pues lógicamente no dimensionan lo que están atorando en desarrollo y aparte están matando están creando la mortalidad en el emprendimiento podrá haber muchos apoyos muchos fondos y todo pero mientras no cerren las cosas desde abajo va a seguir pasando lo mismo entonces me gustaría mucho que se tomara esto en cuenta te lo voy a pasar diputada porque ya está en números yo lo tengo en números y la verdad es que es grave que tanto dinero no esté entrando ni al municipio ni al estado entonces con todo gusto la verdad los felicito por esta iniciativa yo creo que es hora de reformar cuanto antes esto porque si no arreglamos las cosas de fondo querida diputada vamos a seguir entonces ahí te voy a pasar este documento con todo gusto gracias gracias no sé si alguien más desea hacer uso de la palabra son muy serios con confianza con confianza si me permite diputada gracias bueno de igual manera pues estoy muy contento de que se haya de que la hayan decidido entrar a este tema yo creo que me quedo mucho con la palabra que en Chihuahua no nos gusta estar a media tabla es verdad y dentro de lo que ya se ha comentado yo creo que también tenemos que ponerle mucho énfasis en que el emprendimiento tiene que nacer y se tiene que desarrollar para generar bienestar social de la mano con esta idea no me refiero a que tengamos que hacer solamente negocios que sean emprendimientos sociales sino que tendría que ser negocios que tengan un impacto social que empleen a personas que están en situación vulnerable en sectores vulnerables con temas de género como también ya se mencionó y pues bueno desde la sociedad civil es una preocupación que tenemos desde hace mucho tiempo también les comento que pues ya estamos arrancando un proyecto para desarrollar otras redes de emprendimiento en el estado de Chihuahua seis redes de emprendimiento en el estado de Chihuahua y buscar fortalecer a las que ya están con aliados de muchas instituciones que luego yo les comentaré un poquito más pero pues lo que yo quisiera dejarles en el tintero es que tenemos que buscar que estos nuevos ecosistemas esta ley se convierta en apertura de empresas responsables y que vayamos asumiendo el compromiso que tenemos en la agenda 2030 ¿no? este empezar a ver cómo el emprendimiento le pega a qué ODS empezar a medirlo y que no sé en cinco años podamos estar diciendo que el estado de Chihuahua es el polo de emprendimiento con impacto social más relevante de nuestro país sería todo gracias gracias adelante por favor bueno no sé si no sé si tengamos otra participación sino para que bueno antes de proyectar el cuadro que les proponemos para trabajar me voy a permitir hacer una breve referencia sobre el ordenamiento jurídico en el cual vamos a trabajar como bien refirió la diputada el objeto de este ordenamiento jurídico es lograr hacer de Chihuahua uno de los estados más competitivos en materia de económica e inversión tanto a nivel nacional como internacional incentivando a las y los chihuahueses a emprender y de manera paralela atraer talento y oportunidades de inversión sin dejar de lado el fortalecimiento de los emprendimientos existentes a partir de la mejora e innovación dentro de los mismos además comentarles que en la legislación del estado actualmente ya contamos con la ley de desarrollo y fomento económico del estado y la ley de fomento a la competitividad de la micro pequeña y mediana empresa sin embargo ninguna de las dos alude ni reconoce directamente a los emprendedores como un actor económico dentro del sector vamos a proyectar aquí un cuadro económico perdón un cuadro para ir recabando las observaciones y los comentarios como refería anteriormente se consta por seis títulos 16 capítulos el primero nos habla sobre disposiciones generales las cuales integran el objeto de la ley autoridades en la materia y los objetivos específicos de este ordenamiento un segundo capítulo o título nos refiere sobre las acciones y entidades de coordinación el cual engloba a la agencia única para el emprendimiento redes de emprendimiento y la creación y regulación del consejo estatal para el fomento al emprendimiento e innovación del estado de Chihuahua en un tercer rubro nos refiere sobre acciones estratégicas invocando las acciones en la materia de educación y atracción de talento acciones de vinculación con dependencias de gobierno acciones en materia de subsidios y apoyo económico así como en materia de mejora regulatoria con la intención de facilitar los trámites para la apertura de empresas y privilegiar la digitalización de los mismos en un cuarto aspecto nos habla sobre las medidas adicionales para promover el emprendimiento refiriendo que aquí se va a prever la creación de una plataforma digital a fin de contar con un censo de toda la oferta así como los programas de incubación y aceleración de empresas tesis de inversión de fondos institucionales inversionistas ofertas de servicios brindados por intermediarios financieros bancarios y no bancarios así como información respecto de los proyectos de emprendedores estratificados por sector ubicación geográfica número de empleos nivel de ventas posiciones vacantes entre otros además es importante comentar que se hace la propuesta de crear el premio chihuahua emprende o lo que refiere a los capítulos quinto y sexto aquí básicamente alude a la regionalización basada en la vocación económica de los distintos municipios y a las responsabilidades de carácter administrativo que para tal efecto se deriven entonces si bien les parece empezaremos con el capítulo primero que nos habla sobre disposiciones generales aquí observamos que esta ley es de orden público de interés social y de observancia general en el estado de chihuahua y tiene por objeto fomentar la cultura del emprendimiento como eje rector para el crecimiento y desarrollo económico y la generación de mejores condiciones de competitividad en la entidad así como fijar las bases de coordinación y colaboración entre los distintos actores pertenecientes al ecosistema de emprendimiento no sé qué les parezca el objetivo esto es es importante porque básicamente es el el objetivo inmediato de la creación de este ordenamiento jurídico estoy atenta a sus comentarios observaciones y en caso de que no exista alguna observación o una propuesta alterna estaríamos pasando al siguiente artículo bueno aquí ya estamos hablando en el artículo segundo básicamente la aplicación secretaria yo no sé si todos ya están ya tienen o han socializado ya o han estudiado la ley la iniciativa tal vez sería prudente que en una segunda reunión traigan sus comentarios y lo que y lo que quieran modificar o adicionar pues para hacerlo como más este pues sí arrastrar como dice aquel presidente lápiz a lo mejor si ahorita damos cuenta de los capítulos y si cada quien hace ya su sus observaciones y en un ejercicio posterior traemos y ahora sí este enriquecemos ¿te parece? Sí desde luego esta secretaria por correo comenta que el diputado pueden ir mandando y ustedes ya nos presentan las sugerencias y las rebotamos aquí ya entre todos bien comentaría presidente casualmente aquí el director Jesús García y yo con el tema de de el apoyo y el acercamiento que tengo yo con el con el sector vitivinícola nos hemos enfrentado a situaciones muy particulares con el tema de protección civil y estamos ya este hoy se está llevando a cabo precisamente una reunión en en la SIDE gobernación protección civil desarrollo urbano también está y regidores viendo de qué manera estructuramos este una mejor colaboración sin embargo esto es está muy a nivel chihuahua no deberemos de considerar una un ordenamiento que aplique a todo el estado y si me parece muy oportuna tu sugerencia de cómo debe ser facilitador de negocios lo comentaban en el comité que estuvimos ahí juntos en el comité de técnico el centro de convenciones cuánto le representa un empresario que va a traer un evento grande tiempo dinero y esfuerzo un permiso de porque porque protección civil tiene la visión de seguridad pero no atiende a una visión de desarrollo de negocio y de oportunidad de negocio para el estado entonces tenemos que buscar esa si me parece súper oportuno nos lo llevamos lo trabajamos igual y lo trabajamos contigo cómo le adicionamos algo aquí aquí yo no sé si Carlos o Víctor vemos la manera de integrar desarrollo urbano y todo el tema de uso de suelo y de permisos y demás si aquí es si aquí es la mesa presidente presidente diputados para que esa reestructura organizacional se haga en esos departamentos imagínense que esas áreas estén dando resultados mensualmente porque una cosa son los números y la estadística y otra cosa es la percepción la percepción es inmediatamente nos vamos a dar cuenta cuando empezamos a ver desarrollo en la apertura de negocios y ahorita lo que tenemos es una pista de NASCAR llena de hoyos con autos listos para chambear y no pueden arrancar así digo sin ser grosero pero la verdad es que necesitamos hacer una reestructura muy fuerte yo creo que son de los departamentos o de las direcciones que necesitan tener una mentalidad de desarrollo económico muy fuerte en el municipio pero con una institucionalidad que se quede y que se cumpla para cuando llegue alguien inmediatamente sepa qué es lo que tiene que hacer y cómo lo tiene que hacer y que no creemos y que no hagamos cosas a criterio ese es el tema eso te lo paso en el documento y ahí lo tenemos muy claro en esos dos puntos gracias muy bien yo quisiera aportar un poquito y qué bueno que está dando esta mesa porque fíjense todos no hemos entrado a la discusión formal y hay algunas inquietudes que creo que tendremos que atender sí felicitar a la diputada Martínez por esta ley porque creo que no está visibilizado el tema como tal entonces creo y aquí me salta mi vena de abogado que vamos a tener que reformar otras leyes porque de nada nos va a servir tener una ley de emprendedurismo pues si le damos en la torre a la hora que abre un negocio yo creo que eso me queda claro yo lo que les quiero pedir es aquí a los asesores que pudiéramos tener un apartado tirarnos a los abogados por cuerdas separadas de las inquietudes que vayan surgiendo porque de ahí pueden surgir algunas iniciativas a otras leyes como tal y créanme que esta comisión que es muy plural que le integran las principales fuerzas parlamentarias de este congreso tiene una visión de trabajar en equipo y trabajar en conjunto por Chihuahua hemos sacado leyes prácticamente las leyes que ahorita decía el diputado Piñón no prácticamente todas fueron aprobadas de manera unánime ninguna fuerza política se opuso y hay que eso hay que reconocerlo también hay que decir que se hizo un trabajo en equipo no por solo esta comisión sino por todos los diputados y diputadas entonces esto que comenta aquí el presidente Omar creo que es muy muy importante que ya aprovechando este trabajo que vamos a hacer de la ley van a ir surgiendo temas que no necesariamente podemos tener en esta ley pero si pudiéramos modificar en otras leyes entonces aprovechar esta experiencia y que nos comuniquen esa parte otro tema decirles que esta comisión ha sido una comisión muy chambiadora porque los cuatro compañeros que tengo en esta comisión tienen la experiencia yo creo que soy el que menos experiencia en esta materia pero hemos trabajado mucho y hemos arrastrado el lápiz mucho yo también quiero agradecerle a los asesores de todos los diputados a Tere por supuesto la secretaria técnica y sí pedirles a ustedes que podamos ser muy puntuales en traer la información en la próxima sesión tendremos que discutir a detalle algunos temas irnos en un orden metodológico para ir avanzando rápido y sí pedirles nada más que pudiéramos ya venir muy preparados muy estudiando la ley para que pudiéramos ya tener este producto legislativo terminado creo que con dos sesiones será suficiente y por supuesto si hay necesidad de una tercera sesión para discutir temas que a ustedes les duelen en la parte pues lo discutimos y lo hacemos y vemos que podemos hacer para empezar a mandar iniciativas de ley para no entrar al detalle pero sí creo que es muy importante lo que va a decir Omar porque creo que hay cosas que le duele al sector que no necesariamente los que están en el gobierno lo saben y entonces esa es la parte que creo que nosotros como diputados tenemos que vincular entonces pues nada más yo quisiera hacer esa acotación aquí está Rocío García que es también asesora mía aquí están los asesores de la diputada Martínez que pudieran porque al final hay que arrastrar los diputados tienen la agenda apretada a ustedes también pero sí que nos diéramos el tiempo de estudiar y de las inquietudes que tengamos plasmarlas en papel creo que podemos ir avanzando y creo que tenemos el tiempo suficiente para esto adelante es la modificación probable a la ley de compras del estado donde podamos realmente tener resultados donde hay un porcentaje que no nos obliga a licitar las compras a las MIPIMES y que lo podamos enlazar a esta ley de emprendimiento para tener resultados en los emprendedores entonces creo que será una de las iniciativas o reformas que tendremos que hacer y tomar como parte de esta mesa de comisión si ahorita hablábamos de la parte del seguimiento a los resultados que vamos a tener es complicado que las instituciones de gobierno como tal por la operación misma lo hagan pero bueno para eso está la academia que creo que puede tener investigadores y gente que puede recoger los datos para poder dar la medición a estos impactos de los que se hablaba porque yo creo que la gente de gobierno está metida en su chamba entonces yo creo que tenemos que buscar ese tipo de aliados que sean el complemento para este tipo de trabajos pero sí yo creo que de aquí se van a derivar varias reformas o iniciativas de ley que una de ellas es la ley de compras en perspectiva gracias claro bueno ya nada más este dándole continuidad y a las palabras del presidente y a la a la disponibilidad de los compañeros diputados al margen de lo que hagamos aquí de verdad si veannos como social sus aliados no deje igual y impulsamos la ley y se crea no dejen de estar cerca y procuraremos de verdad como comisión estar cerca porque precisamente ustedes son el pulso de lo que pasa y nosotros necesitamos alimentarnos de estas inquietudes si el presidente Armendariz no comenta lo de protección civil a lo mejor se nos pasa este la ley lo podrá contemplar de alguna manera pero la reforma a la ley de protección civil se tiene que dar el tema de gobernación estatal ahí hay un rollo también con permisos que tienen mucho que ver con el sector de servicios que impacta restaurantes eventos también hay que reformar la ley este de vinos y licores o no sé cuáles leyes tengamos de alcoholes tengamos que reformar en el en el estado y son ustedes quienes nos alimentan de de esta información entonces pues mantengámonos cerca aquí hay cuatro diputados de verdad muy entregados la diputada María Antonieta que tiene una influencia importante en Juárez que igual y habrá que replicar esto también en Juárez porque ahí hay un sector pues simplemente el doble de la de la población que tenemos aquí y un crecimiento económico pues también importante entonces véanos como eso como 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 aliados como un vínculo que puede generar cambios e incidir en la operación del gobierno como lo dicen el gobierno tiene sus tiempos y sus momentos distintos a los de los empresarios que eso es algo que es en donde no hay un match ahí no este ustedes quieren rapidez y el gobierno tiene un una serie de tramitologías que que hace que se encarezca la actividad económica entonces pues nada más lo quería resaltar y y pues la la muy muy clara disposición del presidente de hacer de esta comisión una comisión pues muy ciudadana no muy cerca de ustedes muy bien pues ya ya si gustan ya para para cerrar nada más complementar algunos algunas que está diciendo algunas cosas que está diciendo la diputada que presenta esta iniciativa mi compañera diputada martínez importante decirles que es muy importante esta mesa técnica porque dice se deriva el dictamen legislativo y yo también pedirles que tengamos mucha paciencia porque luego entramos un terreno de los abogados y el mundo de los abogados pues a veces es difícil somos complicados por naturaleza pero creo que reitero la intención de caminar con ustedes en este tema y en otros y que sea muchas de las leyes que tendremos que modificar la economía es muy dinámica y el gobierno necesariamente o el estado como tal en sus tres poderes no está muy al ritmo de lo que de cómo va el mercado y la economía que queremos hacer en esta comisión pues tener un marco jurídico muy real basado en lo que pasa como dice la diputada martínez afuera y eso implica pues mucho estudio y mucho análisis y también mucho consenso para modificar leyes yo soy un convencido que las leyes no generan empleos estamos totalmente convencidos de eso lo que sí es que generan condiciones de seguridad jurídica y de seguridad también para para los inversionistas para los emprendedores entonces esa les digo es la misión de esta comisión y pues de nuevo reiterarles el agradecimiento por estar en esta convocatoria de verdad estamos muy agradecidos y a nombre de la comisión de economía les damos las gracias y ahora ahora sí me toca un poquito formal porque si no me regañan la secretaria técnica y me gustaría que nos pudiéramos poner de pie para dejar asentado en el acta la instalación de esta mesa técnica y siendo las 10 horas con 29 minutos del día 30 de septiembre declaró instalada la mesa técnica de la comisión de economía industria y comercio a efecto de realizar el análisis y discusión del iniciativo número 989 con carácter de decreto a efecto de expedir la ley de fomento del emprendimiento e innovación del estado de Chihuahua muchísimas gracias pueden sentarse bien y finalmente si ya no tenemos otro comentario también por último agradecer el acompañamiento de de Jesús García de la SIDE también de de MEMO aquí de de municipio de de nuestro regidor también que manda aquí su representante y porque tenemos que ir muy de la mano con el ejecutivo en estos temas entonces doblemente agradecidos y bueno finalmente no habiendo más comentarios observaciones siendo las 10 horas con 30 minutos ya del día en que se actúa se da por terminada la mesa técnica de la comisión del día de hoy citando para tal efecto el próximo día 10 de octubre a las 11 horas en las salas legisladoras a fin de continuar con el análisis correspondiente 10 de octubre 10 de octubre 11 de la mañana salas legisladoras pudiera mandar representante sí este sin para para arrastrar el lápiz sin problema o si quieren venir por supuesto bienvenidos y estará también encabezando sus trabajos la diputada Martínez y por supuesto los diputados que se quieran sumar a esa mesa técnica de análisis bienvenidos también muy bien pues muchas gracias y gusto verlos por aquí hasta luego buenos días perdón un último favor nos pudiéramos tomar un último favor entretenencia